NotiVideos MX te presenta la mejor aplicación de redes sociales Amino Amino la comunidad perfecta para conocer gente con tus mismos intereses Si buscas conocer gente con tus mismas aficiones e intereses Amino es una aplicación que deberías de probar Amino es una plataforma donde encuentras toda clase de contenido como películas y televisión Videojuegos Aquí hay algunos ejemplos de estas comunidades de videojuegos También de música como estamos viendo en el celular Naveguemos y entremos a esta comunidad de Deep Note Hay un botón verde donde tú puedes ingresar a ella Una vez que ya le dimos clic vamos a ver el contenido Aquí vemos una chica de anime escribiendo en una computadora Bajamos y continuamos viendo el contenido que parece ser que es muy interesante Pero quiero comentarles que también dentro de Amino encontrarás bastantes comunidades de chat Tú puedes platicar con todas estas personas, integrarte a los grupos Y si tú eres conocedor del tema pues te vas a pasar horas y horas platicando Vamos a ingresar a una sala de chat Y aquí encontramos bastantes personas intercambiando opiniones sobre los temas referentes a esta comunidad Déjame comentarte que tú puedes personalizar tu comunidad Puedes subir fotos, escribir todo lo que tú quieras referente al tema de tu comunidad Puedes subir también videos, puedes tener chats Puedes conocer gente en distintos foros o platicar con ellos Puedes subir lo que se te ocurra como estamos viendo Hay cientos de personas que ya están integrados a Amino Solo faltas tú No lo pienses dos veces y comparte todo tu conocimiento Déjame comentarte que yo ya me registré en Amino Me puedes encontrar con el nombre de NotiVideosMX Dentro de mi plataforma puedes encontrar una variedad de videos referentes a OVNIS y más Me falta todavía poner algunas imágenes de fondo Pero ya puedes encontrar dentro de mi comunidad Videos muy interesantes que te van a gustar Y algunos artículos que voy a estar posteando poco a poco Recuerda que Amino te da toda la oportunidad de personalizar todo tu contenido Y puedes compartirlo en tus redes sociales favoritas PremiumBeat.com 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 CC por Antarctica Films Argentina